Hoy les vengo a platicar La historia de mi papá Bayarita mis raíces Pero miren hoy en día Radico acá en Mazatlán Él nos trajo para acá Su pepo está en San Judas Su suerte vino a buscarla El viejo fue siempre un breve En algo me he puesto a pensar Qué curiosa es esta vida Apenas ayer lo miré Pero ahora ya no está Duele mucho recordar Mi padre ya no estará Experiencias de la vida No queda más que aceptar Agradecido con mi hermana Hasta el fin ella dio la cara Recuerdos llevaré siempre De mis padres y la infancia Del barco estoy encargado El viejo me lo ha inculcado Y yo tengo que aceptarlo a su orden No me le rato No me le rato Saludos para mi carna Que siempre al millón está Saludos para San José Como extraño que el pueblito Es en mi tierra natal Un abrazo a mi mamá Que siempre al millón está Sus hijos también con ella Abro unión hasta el final Mi padre fue un gran guerrero De la vida me dejó ejemplo Luchó contra un cruel destino Como lo extraño a mi viejo Seguiremos su legado A San Judita Sonorano Cada veintiocho de octubre Mi amor en el cielo ha enfiestado